Timauro, muchas gracias por esa introducción. A ustedes, queridos televidentes, gracias por acompañarnos como siempre aquí los martes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy te vamos a revelar los secretos de cómo puedes perder peso con una alimentación correcta. Además, te vamos a revelar las técnicas que utilizamos los médicos del Centro Médico Ser Natural para ayudarte a bajar esos kilos de más. Nosotros, la doctora Caterina y quien te habla, fuimos los creadores de la dieta de las tres semanas. Eso fue un boom en redes sociales. Lo pueden bajar gratuitamente en nuestra página oficial de Facebook de Medicina Nutricional y este es un plan específico para estimular la salida de toxinas del cuerpo y para eliminar esas comidas que en teoría te están engordando. Pero que sea la doctora y con la muy buenas tardes de la palabra la doctora que nos explique en qué consiste la dieta de las tres semanas. Bueno, Oscar, antes que nada quiero recordarles de cómo está gratis en las redes sociales. A mí también, a nosotros nos llegó gratis en cierta forma porque parte de la orientación de esa dieta de las tres semanas está en la Biblia. Salió del ayuno de Daniel y de allí sacamos una orientación para poder seguir ese plan. ¿En qué consta? Consta en dos fases. La primera fase la vas a hacer de día lunes al día viernes y la segunda fase la vas a hacer el sábado y el domingo y se hace durante tres semanas y por eso se llama la dieta de las tres semanas. Entonces, si eres de las que ha hecho 30 mil esposas para bajar de peso, que vas al gimnasio pero ni siquiera si bajas de peso, entonces hoy te vamos a dar el secreto. ¿Cómo es la primera fase? La primera fase son los primeros cinco días que van desde el día lunes al día viernes y la estrategia allí es que elimines los embutidos, los enlatados, los productos de panadería, todo lo que tenga sabores o colores artificiales y aumentes el consumo de frutas y verduras crudas. Entonces, aquí te invitamos a que consumas una muy buena cantidad de vegetales, sobre todo crudos, no tanto cocidos sino crudos y también añadas frutas y galones de agua, como les digo, y además consumes una porción pequeña de pollo o pescado o de alguna proteína de origen animal. Y la segunda fase es el día sábado y domingo en el que quitamos las proteínas de origen animal y solamente vas a consumir las frutas, las verduras y el agua. ¿Esto cuál es el objetivo? Acelerar el metabolismo y mejorar la funcionalidad del páncreas, del hígado y de los riñones. Además de esto, buscamos darle un descanso al hígado y al colon. Ten en cuenta lo siguiente, con este plan de nutrición se busca sacar toxinas que traes acumuladas por mucho tiempo. Además, puedes perder peso sin sufrir. Realiza este plan de las tres semanas consecutivas, es decir, hazlo por tres semanas y recuerda que del día sexto y el día séptimo no consumes proteínas. Pero aquí hay algo muy importante. En este plan de nutrición o en esta dieta de las tres semanas que está gratuita en Facebook, que tú la encuentras en nuestra página de Medicina Nutricional, esta información busca, es decir, no busca mejor reemplazar una consulta médica o nutricional. Queda bajo responsabilidad de la persona realizar este ejemplo de nutrición para que lo haga o no. Si padeces de alguna enfermedad importante como, por ejemplo, diabetes, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, cáncer, malnutrición, entre otras, es muy importante la consulta médica y la valoración por manos expertas. Te invitamos a que pidas citas con nosotros, los médicos del Centro Médico. Ser Natural, recuerda el teléfono 557-2461 o al celular 311-371-8996. Recuerda que la dieta de las tres semanas está gratuita en nuestra página oficial de Medicina Nutricional. Así que ustedes todos pueden ir a la página oficial, dale me gusta y compartan esta dieta de las tres semanas y pues vamos a estar por allí interactuando. Bueno, ahora sí, hemos hablado sobre la dieta de las tres semanas, digamos, a grandes rasgos, pero recuerda de que tú en redes sociales allí la puedes encontrar. Ahorita hablemos de técnicas. ¿Qué técnicas utilizamos en el Centro Médico Ser Natural para poder ayudarte a que tú pierdas peso? Entonces, que la doctora Caterina nos explique, por ejemplo, una de ellas que tiene como nombre la biopuntura. Bueno, entonces, primero, la biopuntura es una estrategia que utilizamos para ayudarte a reducir esos gorditos localizados, así como estamos viendo en la imagen, y aplicamos una mezcla de productos naturales. Nosotros no utilizamos ningún producto químico, sino que utilizamos productos naturales que aceleran la quema o la pérdida de grasa, pero en forma localizada, en ese gordito que tienes allí, que por más que vas al gimnasio y que haces la fuerza, y ahí sigue el gordito, para eso es que te sirve la biopuntura. Y la otra estrategia que utilizamos para quitar grasa, esta un poquitico, digamos que grasa más grande, es la hidrolipoclasia. En la hidrolipoclasia, lo que hacemos es que, así como ves en la imagen, buscamos el gordito, lo marcamos, lo delineamos, y luego se mezcla también, pero una cantidad de producto más grande, se aplica ese producto inyectado también en el gordito, pero en una cantidad muchísimo mayor, ¿qué busca allí? Sí, es como si tú entraras en la grasa, le echaras limón, es un ejemplo, no es que eso suceda, pero es para que me entiendas, y entonces el limón desbarata esa grasa, y luego a través de unas técnicas como el ultrasonido y el masaje, esa grasa se devuelve más blandita, y a través del masaje y del drenaje linfático, esa grasa se elimina a través de la orina y de la deposición. Entonces, ¿qué hace esto? No hace un daño en el cuerpo, porque es algo muy controlado, muy natural, se estimula la eliminación de la grasa y el moldeo de la forma del cuerpo, sin hacer una cosa invasiva, y la hidrolipoclasia es lo que algunas señoras le dicen, la hidro sin cirugía, porque es un proceso de moldearte el cuerpo, pero sin someterte al riesgo quirúrgico, y además sin los productos químicos que puede tener la anestesia y otras cosas, sin arriesgarte, pues, entonces las personas que tienen, por ejemplo, problemas de diabetes, que sea controlada, de hipertensión, que sea controlada, y que tengan sus gorditos, se les puede hacer, porque los productos que se usan son muy naturales, entonces no tiene problema. Y asociado a todo esto, y obviamente con el plan de las tres semanas, y toda una orientación nutricional que les hacemos nosotros en el centro, les aplicamos además la terapia neural, que es una técnica que sirve para muchas cosas, pero en el caso de para perder peso, lo que hacemos con la terapia neural, es darle al cuerpo la posibilidad de acelerar ese hígado que está así como lento, que quema grasa, pero suavecito, entonces lo ponemos a que se mueva más rápido, y ese metabolismo empieza a funcionar, y decir, bueno, tengo que quemar grasa rápido, rápido. Muy bien, o sea, que esas son técnicas que utilizamos en el Centro Médico Ser Natural, biopuntura, hidrolipoclasia, terapia neural, todo eso lo encuentras con nosotros, y qué bueno que es que tú vayas al Centro Médico, y seamos nosotros quienes te ayudemos a quemar esa grasita, obviamente con una guía médica y nutricional, y de seguro te va a ayudar mucho para tu pérdida de peso. Algo también que es muy importante, y lo hacemos en el Centro Médico, es que tenemos que diferenciar entre purgarse y desparasitarse, y aquí hay una diferencia muy importante, siempre es bueno empezar un tratamiento natural desintoxicando el cuerpo, por eso a mí me encanta recomendarte, obviamente si no hay contraindicación, una purga, por ejemplo, puede ser un día donde tú te dediques todo el día a comer papaya, uvas negras y mucha agua, de hecho en el Centro Médico Ser Natural encuentras purgantes en polvito, lo consumes con agua, y eso te va a dar soltura, y eso en teoría es bueno porque te favorece la desintoxicación, esto lo llamamos purga, pero ya cuando buscamos perder peso también es bueno que te desparasites, entonces utilizamos también productos de medicina biológica que te ayuden a eliminar parásitos, existe especialmente un producto natural que depura el cuerpo de toxinas, y tiene como nombre la clorofila, la clorofila líquida hawaiana es extraída de una planta que tiene como nombre la alfalfa, la alfalfa es una planta que tiene más o menos un metro de altura y siete metros de profundidad, ella es cultivada en tierra volcánica, y su poder depurador de toxinas mejora la circulación, y además de esto le ayuda a la persona para poder que tenga una mejor circulación, y favorece la pérdida de peso, recuerda la alfalfa tiene un poder depurador de toxinas, mejora la circulación, y además de esto le ayuda a la persona para que pueda perder peso mucho más fácil, también en el Centro Médico Ser Natural nos caracterizamos por hacer depuraciones y drenajes de toxinas, por eso utilizamos productos como los fitoterapéuticos, por ejemplo productos como el cardomariano, la cúrcuma, la misma alcachofa, entre otros, y hacemos algo muy bonito que son los sueros de desintoxicación, la sueroterapia es una de esas técnicas de medicina biológica, que te ayudan a depurar el cuerpo, lo que hacemos es que guiados, es decir nosotros los médicos guiamos a nuestra enfermera, para que le coloque sueros por ejemplo ricos en vitamina C, que son potentísimos antioxidantes, te barra de toxinas y te ayuda de una forma digamos acelerada a la pérdida de peso. Y ahora les voy a dar algunos trucos que tenemos nosotros caseros, que los puedes poner en práctica, para que empecemos a ayudar a acelerar la quema de grasa y a perder peso, entonces en las mañanas vas a extraer el jugo de un limón, un tantico así de limón, con una cucharada de aceite de coco o aceite de oliva, eso lo revuelves y te lo tomas en la mañana, y luego recuerda que debes tomar al menos dos litros diarios de agua, y si a esos dos litros diarios de agua les aplicas la clorofila, eso te va a ayudar más rápido a drenar, a desintoxicar y a controlar la ansiedad, y el aceite de oliva y el aceite de coco, que son también antioxidantes, aceleran también la quema de grasa mala, y te ayudan a aportar grasa buena. Muy bien, por ejemplo otros truquitos que tú puedes tener, y toma apuntes porque eso te va a ayudar mucho, son los siguientes, lo primero, hay una frase que utilizamos mucho la doctora Catarina y yo, que dice así, agua con sal, mezcla mortal, agua con sal, mezcla mortal, que queremos decir, de que es muy importante en todo plan de nutrición, evitar las sopas, doctora Catarina, la sopa no es más que un conjunto de agua, el caldito de cubo, además de esto le agrega sal, y un montón de harinas, esto realmente lo único que genera, pues es un acúmulo de grasa, es decir de que, la sopa tipo zancocho, sería una opción digamos inadecuada, si tú quieres perder peso, además reconozcamos algo, la sal retiene líquidos, y además de esto, es el alimento que más celulitis produce, es decir que, si tú eres de las mujeres, que tiene la celulitis en la parte de la cola, comienza a reconsiderar, si estás consumiendo mucha sal, también ten en cuenta, de que la sal, pues si consumes mucha sal, ten en cuenta que, por ejemplo, una loncha de jamón, tiene más o menos unos 800 miligramos de sodio, tú deberías consumir en el día, más o menos entre 1.5, y 2 gramos de sodio, cuando te comes 2 lonchas de jamón, estás consumiendo casi la totalidad del sodio del día, es por eso, de que no solamente se te va a subir la presión, sino que también tienes riesgo, de más celulitis, más retención de líquidos, hasta cálculos renales, puedes formar, entonces, recomendación, por favor, disminuye el consumo de sal, algo que es muy importante, es que las frutas, son para comerse, no para tomarse, uno de esos alimentos, que hoy por hoy, doctora Caterina, tiene más o se está engordando, son los jugos, sí, y las mamás creen que es sano, porque es con fruta, pero el jugo tiene, mucha más azúcar, que una fruta normal, y el azúcar añadida, que le ponen a los jugos de los niños, por ejemplo, muy bien, entonces, yo siempre considero, que en un plan de nutrición, para adelgazar, y eso tú lo encuentras, en la dieta de las tres semanas, no es correcto los jugos, sin embargo, los licuados, es una cosa diferente, como vamos a ver a continuación, además de esto, otra cosa que los invito, es que el café, se consume después del desayuno, no antes, este licuado, que ustedes ven aquí, es con kiwi, además de esto, también tiene limón, tiene tres hojas de espinaca, y un trozo de perejil, kiwi, espinaca, limón, y perijil, esta combinación, de estos tres productos, les va a ayudar a tomarlos en ayunas, para el consumo, y junto con esto, les va a ayudar, a perder peso, es por eso la importancia, de que tú, por medio de este licuado, puedas también perder peso, de una forma natural, bueno, muy bien, invitaciones, doctora, invitaciones a todos, a todas las personas, que están interesadas, en la dieta de las tres semanas, lo primero, que les queremos decir, es que la pueden descargar, gratuitamente, en Facebook, de medicina nutricional, entra a Facebook, pones medicina nutricional, le das me gusta a la página, también puedes en Instagram, entrar como medicina nutricional, hoy, dale me gusta, dale compartir, a todo lo que estamos haciendo, a todo lo que estamos haciendo, sobre transmisiones en vivo, que estoy seguro, que te va a ayudar muchísimo, a tu pérdida de peso, yo siempre he pensado, que hoy por hoy, es más fácil perder peso, que lo que tú crees, así que, aprovecha todos estos canales, Youtube, Facebook, e Instagram, para que nos conozcamos, y comparta todos los videos, que hacemos día a día, para ayudarte, con tu pérdida de peso, atención, hoy, solo por hoy, las consultas médicas, tanto con la doctora Caterine, como el doctor Oscar David, van a tener un descuento, del 10%, el Centro Médico Ser Natural, te va a regalar, la valoración nutricional, y te vamos a entregar, un plan de alimentación incluido, para que pierdas peso, o si tienes alguna otra enfermedad, pues te lo diseñamos, para diabetes, para la hipertensión, o cualquier condición que tengas, y las primeras 50 personas, que llamen ya, al 557-2461, recibirán la clorofila, que es el producto destacado, del día de hoy, con descuento, del 10%, así que llama ya, al 557-2461, esa es una oportunidad, que no debes de dejar pasar, recuerda, 10% de descuento, del producto del día, la clorofila, también puedes llamar, al WhatsApp, al 311-371-8996, consultas médicas, hoy con descuento, regalamos, la valoración nutricional, y el plan de nutrición, y la clorofila, también tiene descuento, del 10%, doctora Caterine, gracias, por acompañarnos, en esta tarde, porque hemos hablado, de salud, y de salud preventiva, claro que sí, y las invito a todas, a que busquen, en la página, porque se van a llevar, gratas sorpresas, de ver cómo van a bajar de peso, sin aguantar hambre, eso es lo más importante, así que todos ustedes, está la invitación servida, que Dios, los siga bendiciendo, cada uno de ustedes, recuerden, este programa, que hacemos aquí, todos los martes, en Tardes del Sol, acompañando a Mauro, y Anita, y el placer es de nosotros, para que hablemos de salud, y de salud preventiva, que Dios, los siga bendiciendo, y nos escuchamos, y nos vemos, el próximo martes, aquí, sobre la 1 y 40 de la tarde, hasta pronto.